Esta es una de nuestras motos de batería de 12 voltios infantiles. El modelo es la moto custom o Harley-Davidson Style. Y vamos a ver el funcionamiento de este modelo. Vemos el botón de arranque en el centro. Al arrancarla suena el sonido de arranque del botón. Justo en la parte de abajo tenemos el botón de la música. Cada vez que el niño le dé al botón de la música se cambia de canción. Y vemos que con el regulador de volumen podemos subirle y bajarle el volumen. Aparte de la música que ya lleva el coche, la podemos poner con un cable auxiliar, la podemos poner música externa, ya sea con un móvil, con un MP3, etc. Estos números que marca la pantalla es el voltímetro. La batería de 12 voltios supera los 12 voltios un pelín. Cuando la batería está cargada completamente y cuando se va agotando, va bajando. Vemos dos botoncillos en la parte media para cuando el niño lo lleve manual. Bueno, marcha adelante y marcha atrás. El botón de al lado es la velocidad rápida o la velocidad lenta. En la parte de atrás nos encontramos un pequeño maletero y dentro está el punto de carga. Vemos que el maletero tiene un cierre de clit. Y volvemos ahora. Vemos que en la parte delantera también tiene luces. Y también en los laterales. Llevan las luces lejos. Si quieren ver algún otro modelo de moto eléctrica, nuestra página de venta online es indalchef.com y la parte delantera también tiene luces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!